Mi presente es distinto al de San Martín, el San Martín está peleando el campeonato y nosotros tenemos el objetivo de sumar 20 puntos y tenemos que tratar de lograrlo hoy, que jugamos esta noche, y ganando sumaríamos los 20 puntos, el objetivo nuestro. ¿Enfrentan estudiantes? Sí, hoy jugamos contra estudiantes y tenemos que ganar, como te dije. Bueno, en lo personal, ¿cómo has venido, cómo te recibió la gente del Atlético de Adelia María? No, la gente de Adelia María, como la de San Martín, muy bien, siempre correcta y he tenido la suerte de hacer un par de goles cada vez que me ha tocado jugar. Es decir, sos titular, estás alternando en el banco, ¿cómo es? Y desde el partido de San Martín, que soy titular, antes venía alternando porque plantel muy largo y ahora tenemos un par de lesionados y me toca estar de arranque, digamos. ¿El Atlético tiene gente joven también o hay algunos con experiencia? Tenemos gente joven y más que todo con experiencia, distintos de San Martín, ya jugadores grandes, digamos. ¿Cuál es la idea de seguir también este campeonato mañana, usted esta noche, de seguir en el Atlético o hay alguna posibilidad de volver o de emigrar? No, el préstamo mío es por un año y seguramente voy a seguir ahí en el Atlético ligado un año y el año que viene veré qué decisión tomar. Augusto, digamos, hoy estás defendiendo los colores del Atlético de Adela María, pero ¿cuál es tu opinión respecto a este presente que tiene tu equipo, que es el equipo celeste, ante esta oportunidad que se le presenta o no de poder ganar la zona? La opinión mía es como la de todos los que están, digamos, también en Belgrano, tenemos muchísimos amigos en el plantel y ojalá que de una vez por todos se le dé a San Martín y sea campeón.